en la delicia de maete cocinamos cómo hacer patatas fritas al horno súper saludable los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos como no pelando todas nuestras patatas puedes utilizar un pelador de patatas o como estoy haciendo yo un simple cuchillo cuando ya tengamos todas las patatas peladas vamos a lavarla muy bien y ahora toca cortarlas vamos a cortarla en bastones o palitos tenéis que tener en cuenta una cosa que es súper importante y es que los bastones no pueden ser muy gruesos tienen que ser finitos cuando la hayamos cortado la metemos en agua unos 20 minutos para que suelte todo el almidón y de esta manera las patatas no se peguen unas con otras pasado este tiempo lo ponemos entre dos papel de cocina y lo vamos secando muy pero que muy bien una vez que la tengamos bien seca las ponemos en un bol y le ponemos un chorreón de aceite de oliva pero muy poco unas dos o tres cucharadas de aceite de oliva lo único que queremos es que darle brillo a nuestras patatas y que éstas no se peguen unas con otras forramos la placa con papel de horno y ponemos nuestras patatas que la vamos a extender por toda la placa para que queden súper crujientes tienen que estar separadas una de otra pero como veis a mí me gustan bastantes patatas que en vez de quedar súper crujiente van a quedar crujientes metemos en el horno a 180 grados recalentado unos 30 o 40 minutos a la mitad de cocción como estáis viendo ahora mismo sacamos movemos un poco las patatas y volvemos a meter en el horno y dejamos que se termine de hacerse en los últimos minutos tendrás que probar las patatas para saber si le hacen falta algunos minutos más de cocción pasado el tiempo mirad ya tenemos listas nuestras patatas lo único que hace falta ponerle la sal y disfrutar de ellas aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estas patatas fritas al horno súper saludable si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información